Una alimentación de mala calidad o una alimentación poco saludable es un factor de riesgo y a su vez una alimentación saludable con un consumo alto de frutas, verduras y de alimentos de origen vegetal que también pueden ser cereales integrales o legumbres, tiene un rol protector para la salud. Nosotros tenemos una producción regional de alimentos riquísima, tenemos cereales integrales, tenemos producción de legumbres, tenemos una variedad de frutas en el ramal y el impulso para que se produzca más de ese tipo de alimentos y se consuman más, una de las estrategias es la educación alimentaria, pero no es la única, también se necesita el apoyo a los pequeños productores, necesitamos que la gente concurra más a los mercados, que elije este tipo de alimentos y que desde muy pequeños enseñen a los niños a comer frutas, a comer verduras, a comer comidas de distintos colores y aprender que los alimentos son los que vienen de la tierra y en su estado natural son lo más saludable y no así los alimentos empaquetados, los alimentos procesados que tienen mucho agregado de grasas, agregado de azúcares, así también las bebidas azucaradas que en la naturaleza no se encuentran. Ya detectamos problemas importantes en los niños menores de 6 años, por ejemplo uno de cada 5 tiene problemas de sobrepeso u obesidad y se sabe, nosotros no tenemos este dato puntual para la provincia, pero sí en América Latina, en otros contextos sociales similares al nuestro, por ejemplo en Chile, se sabe que entre los 3 y los 5 años de edad es cuando más incidencia hay de sobrepeso y obesidad, es decir que comienzan los problemas en forma muy temprana, entonces todo lo que es la lactancia materna, la alimentación de los chicos cuando empiezan a comer, aprenden a comer en los menores de 2 años, en los preescolares que todavía no van a la escuela y mejorar la alimentación de los chicos que ya concurren a la escuela es una estrategia fundamental para nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.